Te fuiste de mi lado No trufaste en la vida y quieres volver a mí Y además se ha dado tarde para que vuelvas a mí Te creí yo muy sincera cuando yo te conocí Creí que tú me querías pero yo me confundí Ahora tú arrepentida tú quieres volver a mí Pero ya no te perdono, no está muerto por sufrir Pensé que tú me querías y que tú sentías mi amor Oh mi amor Pero yo se lo notaba desprecio en tu corazón Oh mi amor Yo te quise con locura, fuiste mi primer amor Oh mi amor Tú me has hecho mucho daño y no tienes perdón de Dios Ya he sufrido yo bastante, ya no quiero sufrir más He pasado muchas penas, ya no quiero más llorar Fuiste tú mala conmigo, tú no tuviste que dar Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz Sigue tú por tu camino, no te acuerdes más de mí El tiempo lo olvidado, ya no me acuerdo de ti Buscarte tú a tu hombre que te haga más feliz Porque el amor que te daba era falso para ti Pensé que tú me querías y que tú sentías mi amor Oh mi amor Pero yo se lo notaba desprecio en tu corazón Oh mi amor Yo te quise con locura, fuiste mi primer amor Oh mi amor Tú me has hecho mucho daño y no tienes perdón de Dios Pensé que tú me querías y que tú sentías mi amor Oh mi amor Pero yo se lo notaba desprecio en tu corazón Como te quise con la cárcel Que te quise con la cárcel